Hola, mi nombre es Enrique Dávila, yo trabajo en Cisco, en el grupo de soporte técnico enfocado a la parte de Latinoamérica. No sería justo hablar sobre los otros fabricantes, sin embargo en el caso de Cisco sin duda el soporte es maduro, es estable, venimos trabajando con la parte de IPv6 desde mediados de los 90's, entonces la experiencia interna que hay es bastante abundante y bueno, no solo interna, sino que en implementaciones con clientes a lo largo de todo el mundo. Depende mucho de las plataformas, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de los ruteadores, en versiones 12.2T que ya tienen bastantes años, se tiene el soporte de IPv6, entonces... Sí, sí, sin duda dentro de Cisco, en los servicios de postventa incluimos la parte de IPv6, el enfoque que nosotros tenemos es en tres fases, que está dividido en lo que es la planeación, el construir o implementar y finalmente el correr la red o optimizar y operar la red. Dentro de estas tres etapas, tenemos cinco subetapas, en donde en la primera lo que hacemos es entender cuáles son las necesidades del negocio, ver cuáles son las prioridades del cliente con el objetivo de poder definir cuál va a ser la estrategia. Después, hacemos un levantamiento de cuáles son los equipos que se tienen instalados, cuáles son las características de versión de software y con el objetivo de hacer un análisis y poder entender qué equipo necesita ser reemplazado o actualizado. De ahí nosotros nos vamos a la etapa de construir o de implementar, en donde con base a la foto completa que nosotros tenemos de los trabajos anteriores, pues definimos cuáles van a ser los servicios que se necesitan incorporar dentro del cliente con el objetivo de poder llevar a cabo la implementación de manera exitosa. Y una vez que estos cambios hayan sido implementados de manera exitosa, podemos ir a la parte de correr la red, operarla y optimizarla. Yo pienso que la conciencia existe, sin embargo, evidentemente todas las funcionalidades o soluciones que existen actualmente, como lo fue NAD, Carrier Great NAD y todo este tipo de soluciones, han retrasado la implementación en los clientes para IPv6. Yo creo que nosotros como fabricantes tenemos la responsabilidad y dentro de Cisco tenemos esa responsabilidad de que nuestra gente esté preparada para poder dar un mensaje hacia nuestros clientes en donde ellos se sientan seguros y vean el compromiso del lado de Cisco para poder implementar de manera exitosa IPv6.